El pasado 17 de febrero despertamos con la lamentable noticia del fallecimiento del actor de doblaje Jesús Barrero, mejor conocido por haber sido la voz de Seiya en el anime Los Caballeros del Zodiaco o Saint Seiya Luke Skywalker en las películas de Star Wars La voz de Yamcha y Puar en los primeros capítulos de Dragon Ball La voz de Koji Kabuto en Mazinger Z Jason el Ranger Rojo en la primera serie de los Power Rangers, entre muchos otros Trabajó en una gran cantidad de caricaturas, películas, anime y series De una buena parte de estas, fueron parte importante de nuestra infancia Un trabajo increíble e inigualable, el cual quedará en la memoria Y en los corazones de muchos de nosotros que crecimos siguiendo su gran trayectoria Ya sea directa o indirectamente Yo soy Alexis y esto es Memorias presentando La Era Dorada del Doblaje en México Primero, el doblaje como es sabido es el proceso de traducción y adaptación De una obra cinematográfica o televisiva que reemplaza los diálogos originales Para ser llevado a cierto destino con el idioma que se hable ahí Es un proceso más extenso de lo que creeríamos, ya que en un principio se requiere La mayoría de las veces de cierta autorización de la casa productora de la obra Es decir, que ellos son los que deciden dónde y quiénes serán los encargados de doblar dicha obra Desde el director hasta el elenco de doblaje Los actores están obligados a centrarse en el personaje al que tienen que doblar Muchas veces no tienen tiempo suficiente para familiarizarse con él Aunque eventualmente puede que terminen lográndolo De acuerdo a varios testimonios de los mismos actores Mucha gente alega que el doblaje solo deteriora la obra original Y bueno, es respetable ese punto de vista Aunque en sí la idea del doblaje es también una forma de apoyo a las personas que no hablen otro idioma O que quizá tengan algún impedimento para poder leer subtítulos Y aunque hay que admitir que hay doblajes donde se ve que sí fueron hechos con amor Ha habido otros que de plano han dejado mucho que desear Ya no entrando en esos detalles Se dice que el doblaje en México tuvo dos épocas doradas Y aunque el doblaje en México tuvo sus inicios en los años 40 Debido al gran éxito de la cinematografía de Hollywood en esa década La primera era dorada no fue hasta los años 60 Donde la televisión también se encontraba en su apogeo Actores como Jorge el Tata Arrizú, Julio Lucena, Francisco Colmenero, Víctor Alcocer, Diana Santos, Pedro Daguillón Entre muchos otros que dieron un increíble trabajo en muchas series y películas Que posiblemente nuestros padres vieron en su niñez y juventud Y que quizá con suerte también nos tocó una rebanada de ese pastel Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas Ya que también el doblaje mexicano pasó por una crisis en los años 80 Ya que a pesar de que este doblaje ha sido reconocido como uno de los mejores del mundo También es uno de los peores pagados De modo que los actores no solo pueden vivir de ello Varios actores incluso actualmente trabajan en el teatro O prestan su voz para estaciones de radio Así como para comerciales de televisión, radio Y en algunos casos para programas exclusivos de internet Sobre la mala paga de este oficio El claro ejemplo está en Los Simpsons Dan Castellaneta, la voz original de Homero Que gana y sigue ganando miles de dólares por cada episodio de la serie Mientras que Humberto Vélez, quien hizo la voz por 15 temporadas Solamente recibía alrededor de 600 pesos por cada episodio Volviendo al problema anterior También radicaba en que a veces las casas productoras No se interesaban tanto en pedir doblaje mexicano Ya que según ellos eran los que más cobraban Y varias veces recurrían a doblar las series o películas en otras partes Y la mayoría de las veces El resultado era un completo desastre Fallas como mala traducción Falta de feeling Mala sincronización de labios Mala mezcla de audio, etc Pero mandaban doblar en otras partes porque era más barato Y aclaro, esto lo digo sin ninguna intención de ofender a nadie Pero en los primeros años de la década de los 90 Cuando se estrenó Los Simpsons en México Fue todo un boom en la televisión Independientemente de que una televisora no la haya querido Y otra así En el público tuvo una gran aceptación y admiración por la serie Además de que en esa década llegaron otras series de anime Como Dragon Ball, Los Caballeros del Zodíaco, etc Así como un montón de series, caricaturas, películas Cuyos doblajes también fueron teniendo mucha aceptación Y así comenzó la segunda era dorada del doblaje Crecimos en toda esa década Viendo a todos nuestros personajes favoritos de la televisión Y a lo cual muchas veces nos llegamos a cuestionar Cómo es que los personajes de caricatura tienen voz Quién hace la voz de los personajes Y gracias a ese interés Fue también que en esa década Donde algunos actores de la industria del doblaje Se dieron a conocer aún más Comenzaron a salir en programas de la tele y de la radio De modo de que nos dimos cuenta Que las voces detrás de nuestros héroes de la infancia También son seres humanos Fueron unos hermosos 90 con el doblaje mexicano Y no teníamos idea de lo que nos esperaba en la siguiente década Sí, en los primeros años de los 2000 La sangre comenzó a correr de nuevo Bueno, quizá exagere un poco con eso Pero comenzó el caos en la industria Con el cierre de empresas de doblaje Como Audio Master 3000 El problema de la anda La huelga de actores del 2005 Y que una de sus consecuencias Fue la exclusión del elenco principal de los Simpsons Así como serios problemas de calidad En los doblajes en los años siguientes En fin Hoy día el doblaje en México aún subsiste Y en parte gracias al apoyo De muchos fans en México y América Latina Actores que además de dedicarse A lo suyo en doblaje, televisión Radio, internet y hasta videojuegos También se dan a la tarea de acercarse más a los fans Desde su presencia en las convenciones Y a través de las redes sociales Para muchos el doblaje es considerado Como un gran honor Ya que es una forma de llegar a los corazones Y a la memoria de mucha gente E incluso en esas épocas de oscuridad y tormenta Siguen dando lo mejor de sí Hasta la próxima Si te gustó este video Por favor dale like y suscríbete a nuestro canal Para ver más contenido Visita nuestra página y síguenos en las redes sociales Para estar en contacto En la descripción encontrarás los links ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!